Les agradezco que estén aquí, que se hayan tomado en su tiempo. Prometemos que va a haber cambios. Prometemos que gracias a ustedes y este apoyo que nos están dando, vamos a hacer cambios. Esos cambios para llevar al Congreso, para sacar a los que no están trabajando y sacar a todos aquellos que siguen ahí sentados en su aire acondicionado.